La ideación es el segundo paso hacia la innovación. Una idea de la que estoy particularmente orgulloso fue la que pudimos conseguir mejorar las propiedades de los nanocompositas de grafeno, lo cual es un problema industrial bastante importante, inspirándonos en cómo el carbón se convierte en diamante. Creo que la ideación tiene varios aspectos muy importantes. Hay un primer aspecto que es el aspecto personal, el trabajo que hace falta para llegar a tener una idea coherente en tu cabeza y además de creérsela a uno mismo, de creer que esa idea puede tener futuro. Y luego hay un aspecto también muy importante que es el de convencer al resto de gente que tiene que participar en el desarrollo de que la idea tiene potencia. Nunca dejes de tener buenas ideas y así llegarás al éxito. Da el salto y participa en el Premio Talgo Innovación 2020. ¡Gracias!